¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro videíto. Y muchas gracias por acompañarme de nuevo a otro video. No olviden suscribirse y regalarme un like. El día de hoy les traigo una reseña. Vamos a comparar dos productos que la verdad a mí me han gustado muchísimo. Les voy a platicar todo sobre estas dos bellezas que tengo por acá. Que es el bálsamo para remover el maquillaje de Clinique. Y el bálsamo para remover el maquillaje de Elemis. Estoy muy contenta de platicarles sobre estos dos productos. Ya tengo un buen rato utilizándolos. De hecho este de Clinique ya se acabó, ya me lo terminé. Y bueno, vamos a comenzar con el bálsamo desmaquillante de Clinique. Les voy a platicar un poquito sobre él. Después les voy a platicar un poquito sobre el de Elemis. Y vamos a hacer comparaciones a ver cuál les convence más a ustedes. ¿Sale? El bálsamo desmaquillante de Clinique se llama Take the Day Off. Es como ya lo dije, es un bálsamo para retirar el maquillaje. Últimamente se ha escuchado muchísimo el Double Cleansing. Que es una limpieza doble. O sea, te remueves el maquillaje con el bálsamo. Y después te lavas ya tu piel con tu jabón de todos los días. Este bebecito por aquí tiene un costo de $10 dólares. Que es la versión chiquita. La versión grande tiene un costo de $30 dólares. Yo los conseguí en la tienda de Ulta Beauty. Por si alguna de ustedes está interesada. Es libre de sulfatos, libre de parabenos. Y es un producto vegano. Este producto les ayuda prácticamente a derretir su maquillaje. A ver si les alcanza a sacar aquí poquito. Yo creo que sí. Para enseñarles un poquito la textura. Vean, así es como se ve. Es una pastita blanca. Como una cera. Vean cómo se transforma. Literalmente a un aceite. Ven cómo va quedando ahí. Como que con lo caliente de la piel. Es como se va derritiendo. De repente es difícil derretirlo. Pero mientras lo sigan masajeando. Se va haciendo un aceite. Y esto les va derritiendo el maquillaje. Está súper padre. La verdad, para mí en mi opinión. Sí me molestaba de repente. Que quedaban así todas las bolitas blancas. Y lo tenía que seguir masajeando. Para que se fuera derritiendo. Pero remueve súper bien el maquillaje. Como ya les he platicado en otros videos. Yo uso pura máscara de pestañas. Que es a prueba de agua. Y esto tardo muchísimo en retirarme la máscara de pestañas. Por eso siempre uso un desmaquillante. Especialmente para las pestañas. Pero para remover el maquillaje. De todo el resto de la cara. Es buenísimo. Sí les va a retirar todo. Como ya les mostré aquí. Como se va haciendo como muy aceitoso. Para enjuagarlo. Para retirarlo. Tienen que usar agua tibia. Es muchísimo más fácil de removerlo todo de la piel. Con agua tibia. Se les va a ir desvaneciendo. Se les va a ir haciendo como un colorcito. Como lechoso. Como si fuera una lechita. Así se les va a ir haciendo. Y se les va a ir cayendo. Pero sí les recomiendo mucho utilizar el agua tibia. Porque va a ser mucho más fácil. De que se retire de la piel. Este producto es recomendado para pieles secas. Si hay alguna por ahí que es de piel grasa. Que lo utiliza. Platíquenme. Díganme cómo les ha funcionado. Porque la verdad es que lo recomienda para piel secas. Porque pues es aceitoso. Y las pieles grasas en veces se les taponean los poros. Por utilizar más cosas aceitosas. Y también pues si tú utilizas máscara de pestañas. Que no es a prueba de agua. Esto te lo va a retirar súper fácil. Este producto no tiene aroma. O sea no tiene ningún aroma artificial. Sí tiene un aromita así medio rarito. Medio como a cera. Pero no tiene ningún tipo de aroma artificial. La verdad es que sí se los recomiendo mucho. A mí me ha funcionado un montón. De hecho después que me cajé este. Compré el grande que lo tengo por aquí. Que ya me lo terminé también. Pero les digo. Si es un poquito molesto de repente. Que me pongo la cantidad en mi mano. Lo empiezo a masajear para que se me derrita. Y me quedan un chorro de bolitas así de la cera. Y tengo que seguirle y seguir hasta que se deshaga. Eso es lo que me molesta así un poquito. Pero de ahí en fuera. O sea sí me remueve muy bien el maquillaje. No me causó ningún tipo de reacción negativa en mi piel. Así que sí se los recomiendo mucho. Es muy bueno. El precio pues no es muy costoso. Y vamos a pasar con el segundo producto. A ver quién va a ganar esta batalla. Y bueno el siguiente producto es el de Elemis. Como ya se los mostré. Es otro bálsamo para remover el maquillaje. Este se llama Pro Collagen Cleansing Balm. Es un bálsamo para retirar el maquillaje. Pero este contiene colágeno. O sea súper padre. Este producto a mí me llegó en una suscripción. Que por aquí les dejo el video. De una suscripción donde me llegan productos para el cuidado de la piel. Ahí me llegó. Y yo tenía muchas ganas de probarlo. La verdad es que no lo había comprado. Porque este sí es un poquito costoso. La versión grande tiene un costo de 64 dólares. Y lo pueden conseguir en Ulta Beauty. Este la verdad no tengo idea de cuánto cuesta. Lo estuve buscando y no me salió el tamaño pequeño. Ya tengo varias semanas utilizándolo. Les quiero platicar que aparte de ser un bálsamo para remover el maquillaje. También su función es como un tratamiento para su piel. Ya que contiene colágeno como les comenté. Disuelve muy bien el maquillaje. Contiene un tipo de alga mediterránea. Dicen por ahí. Que esa alga contiene beneficios anti edad. También este producto promueve una piel súper saludable. Probablemente ustedes encuentren por ahí en el mercado aceites para remover el maquillaje. Bálsamos como estos que les estoy mostrando. Algunos tienen aceites minerales. Este que está por aquí no contiene ningún aceite mineral. También es libre de parabenos. Y no contiene ningún color artificial. Yo sé que lo ven así como amarillosito. Vean, les voy a enseñar la textura. Medio amarillosito. Pero ese color proviene de todos los activos que utilizan para crear este producto. Entonces este me gusta un montón. Por esa razón de que tiene muchos beneficios. O sea, no nomás es un bálsamo para removerte el maquillaje. Contiene muchos beneficios que les ayudan a tener una piel mucho más saludable. Les voy a mostrar cómo esta textura es muy diferente a la de Clinique. Esta viene más como... Es una cera también, bálsamo cera. Pero este es un poquito más liquidito. O sea, este no se les va a hacer como grumitos de que tienen que derretirlo. No, este ya viene así como listo para remover el maquillaje. O sea, se va a... La textura ya es oleosa. Ya es así como aceitosa. La verdad, este producto tiene un olorcito. A mí me gusta mucho. Se los voy a explicar. Les voy a tratar de definir un poquito el olor. Es así como un olorcito. Hay calito como mentol, pero no fuerte. Algunas plantas muy frescas. No sé, tiene un olor súper rico. La verdad sí me gusta muchísimo. Y les digo que ya lo he estado usando por un par de semanas. La verdad, súper bueno. Me encanta. No tengo que estarlo masajeando en mi mano para que se me derrite. No, me lo aplico directo en piel y me voy masajeando. Se me cae todo el maquillaje. Y de la misma forma, pues no me retira. Mi máscara de pestañas contra agua, que esa pues es más difícil de quitarla, ¿no? Y la verdad, pues el costo sí es un poquito más alto que el de Clinique. Pero pues ya ustedes me escucharon por qué. Porque este producto tiene muchísimos más beneficios para tu piel. Y pues en conclusión, chicas, mi opinión. Como a mí me han funcionado. La verdad es que me han funcionado súper bien. Me han funcionado a la perfección, podría decirlo. Nada más que les voy a platicar que no los voy a volver a comprar. Bueno, este me llegó gratis, ¿verdad? Por el motivo que ya les he platicado mucho en otros videos. Que a mí me encanta probar otros productos diferentes. A ver qué tal, a ver aquí, a ver allá. Entonces, de hecho, ya tengo otros productos para remover el maquillaje nuevos. Que son aceites. Y son los que voy a estar probando. Ya si en algún momento ya no encuentro que otro probar. A lo mejor vuelvo a alguno de estos dos. Pero la verdad es que son súper buenos. Con respecto al precio, pues obviamente este es mucho más económico. Y si es la opción que van a tomar por el costo. De verdad, no se van a arrepentir. Es muy bueno. Y pues este, su costo es más alto. Pero pues les va a aportar más beneficios a su piel. Si tienes la posibilidad de hacer un gasto más altito como para esto. La verdad, sí va a valer mucho la pena. Te va a encantar. Este producto por aquí. No miré ninguna especificación de que dijera que este producto solo lo pueden utilizar pieles secas. Hace como este. Que este sí dicen ahí que es para piel seca, ¿no? Entonces supongo que es para todo tipo de piel. Y déjenme en los comentarios cuál de estos dos productos ganó la batalla del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta reseña de estos dos productitos que la verdad, manitas para arriba. Este fue un video muy corto. Pero nada más les quería hacer la comparación de estos dos productos. Que yo sé que son los dos bálsamos que están más populares ahorita en el mercado. Y bueno, muchas gracias por acompañarme de nuevo a otro videíto. No olviden suscribirse. No olviden regalarme un like. De igual forma, escríbanme en los comentarios qué otro videíto les gustaría ver por ahí. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye.